Es tiempo de correos ¿Cómo están todos? Un correo nuevo Hola Señor Situation Hola Básicamente lo que nos dice este correo es de que No tiene energía durante el día No tiene ganas de hacer nada Incluso los días que va al gimnasio Se siente mal porque No rinde como debería de rendir Aquí el problema es muy sencillo de atacarlo Y es con complejo B Muchas veces la falta de complejo B Te hace tener unas decaídas Feas así de ánimo Así de que no tienes ganas de hacer absolutamente nada Y la única manera de corregirlo es Tomándose Unas pastillas Las cuales Yo me las tomo Se llaman BioVital Trae la caja Trae 90 cápsulas Se toma Una sola vez al día Por la mañana de preferencia Si no vas a traer Un Un estado de ánimo Muy Muy exagerado Entonces Lo principal que hay que hacer Es tomárselo Por el día Los beneficios que tienen son impresionantes Aparte Es un Por así decirlo Aparte del complejo B Multivitamínico Completísimo Este si lo pueden conseguir en Más farmacias Aparte de Costco El precio Es Relativamente Es caro La verdad Está en 681 pesos Pero para la mayoría De los De los suplementos Que hay afuera A no ser el Mega Men De GNC Los demás Son una completa Basura Basura Así que Les doy mi Thumbs up A BioVital Completísimo Y con eso Se te va a desaparecer Tu problema de Fatiga Fatiga crónica Por así decirlo Y Suerte